El 22 y 23 de agosto, el Molino de Ribao celebrará la 21 edición del Festival de la Canción Española, un evento en el que se darán cita artistas de todo el panorama nacional. Bueno, pues es el 21, el festival, presidente ya, y yo creo que todos los años nos repetimos, Pedro Emilio, y decimos que va a ser el mejor y, efectivamente, hace un momentito hablábamos y el cartel, la verdad, es que es importante y yo creo que, como cada año, subimos un escaloncito más en ese nivelazo que está acogiendo este Festival Nacional de la Canción Española. Será el día 22 y 23, el 22 es la inauguración y con el pregón a cargo de don Andrés Nieto Conesa. Y, bueno, luego tendremos ya la apertura clasificatoria del festival, pero tendremos una actuación muy especial de una chica fantástica porque fue la ganadora del festival del año pasado, de la edición anterior, Marisol Segura. Como bien dice Flori, llevamos ya 21 años haciendo esta pequeña ilusión que nació en Molino de Ribao, con muy poca gente y que sigue, la verdad, contando con muy poca gente, que somos los vecinos que estamos allí, que lo hacemos todos los años con la mayor ilusión del mundo. Este año tenemos 11 participantes y, aunque el año pasado tuvimos la grata sorpresa de la que ganó Marisol Segura de Lorca, pues casi toda la gente que nos viene viene allí, que viene por avalanche. Como bien decía Flori, Marisol Segura abrirá la fase clasificatoria y tendremos en la gala final a Cristina Soler, con otra gran artista. El esfuerzo que hacemos año tras año es muy grande, es muy grande porque nos vemos muy limitados con los tiempos que corren ante estos tiempos de crisis a hacer un festival de esta, iba a decir grandeza, pero a lo mejor pecaría un poco de perugullo. Pero sí, es así, de esta magnitud, pues cuesta mucho trabajo. Yo quiero agradecer desde aquí, sinceramente, a toda la gente que todos los años nos ayuda a llevar a cabo esto. En especial al Ayuntamiento de Cartagena, que siempre se está portando muy bien con nosotros. La persona de Florentina García Vargas, agradecerle sinceramente la ayuda que nos presta, que siempre es poca, que siempre es poca, pero bueno, donde puede llegar llega. Y este año vamos a salir adelante con un gran festival, vamos a intentar mejorar el año pasado, siempre decimos lo mismo. Pero también he llegado al convencimiento, después de tantos años, que es mejorable con la asistencia del público, con la gente que va a deleitarse con la canción española, con lo nuestro, con el sentimiento, con lo que es de aquí, no con cosas que no entendamos. Es decir, con gente que viene acá, se sube arriba y se deja el pulmón encima del escenario. Los intérpretes son de toda Andalucía, Córdoba, Sevilla, Huelva, donde está la cantera. En cuanto a lo demás, yo quería resumirlo a mi manera, porque yo soy hombre de pocas palabras. Entonces quería resumirlo de la siguiente manera. Igual que rompe una ola cuando choca en la montaña, rompe la copla española del molino en toda España.